En el marco de gobierno de calle, el alcalde visitó la parroquia Coche, sector Las Mayas, para conocer las debilidades que afectan al sector, y a través del barrio nuevo, barrio tricolor, la fiesta del agua, la del asfalto y los programas de alimentación, salud y educación, buscar la solución a los mismos. Estamos en un proceso de inspección, la jefa de gobierno del distrito capital y la alcaldía de Caracas en los locales comerciales, no solamente para proteger el derecho de nuestras caraqueñas, de nuestros caraqueños, de adquirir calzado, vestido, alimento, bienes de consumo, electrodomésticos a precios justos, sino también proteger a los comerciantes, que son también parte de la cadena donde esos pequeños grupos intentan también esquilmar. Lo que vemos es la fuerza de la revolución, la mirada de Chávez puesta en millones y millones de miradas del pueblo de Caracas. El apoyo que nosotros le damos a nuestro arcarde Jorge Rodríguez es la lucha, todos estamos luchando por nosotros, no vamos a permitir que nadie nos arrebate lo que nos sembró y nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Esos escuálidos aquí no tienen nada que hacer, que se vayan a buscar donde mandar allá en Estados Unidos. Aquí no tienen nada que buscar, nosotros somos chavistas, este es un país chavista y lo que Chávez nos dejó, tú no nos lo vas a arrebatar, vampiro.